¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y con ustedes, Romila Paitán? Todos dicen y hablan de tu pasado Todos dicen que hablan como tú eres Pues se te hagas engañando A las chiquitas Diciendo soy solteria Una más Todos dicen y hablan de tu pasado Todos dicen y hablan como tú eres Pues se hagas engañando A las chiquitas Diciendo soy solteria Oye A todo punto crecer en tus palabras Que tú nunca, nunca me engañarías No voy a poner que quería tan bajo Ahora para yo a dañar A todo punto crecer en tus palabras A las chiquitas nunca, nunca me engañarías Como yo voy a poner que quería tan bajo Ahora para yo a dañar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo! Romila Paitán Y con cariño para Freddy Rojas García Siempre por los Estados Unidos ¡Ay, ay, ay! Para el encanto del copón Recreo turístico ¡Sí, señor! A todos dicen y hablan de tu pasado Todos dicen y hablan como tú eres Pues se hagas engañando A las chiquitas Diciendo soy solteria Oye A todos dicen y hablan de tu pasado Todos dicen y hablan como tú eres Pues se hagas engañando A las chiquitas Diciendo soy solteria Oye Toma puta crejera en tus palabras Que tú nunca, nunca me engañarías Toma yo voy a poner que quería tan bajo Ahora para yo a dañar ¡Ay, ay, ay, ay! En la casa soy casado En la calle soy soltero ¡Ay, ay, ay! Mi amor, soy soltero Mi amor Goza la vida Goza la vida ¡Vamos! Inversiones maravilla Kevin Vilches Ana Laurente Para el soltero Jonathan Rojas García No me voy mi amor Ahora ya no quiero que tú regreses Se puede irte lejos donde tú quieras Dejándome de lejos con tu mamá Si dices que ella es la mejor No para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me votes No me votes De tu lado Mi amor Yo quiero estar contigo Pero también le amo a ella Este terco corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Amo Lucho Vázquez! Y Beth Peña Y Jonathan Orihuela Y para el soltero Erwin Rojas Camargo Siempre por los Estados Unidos ¡Amo Lucho Vázquez! ¡Amo Lucho Vázquez!